Hola amigos de youtube aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de minecraft ay no cogí el cofre arriba ya estamos con Nigga hola Nigga hola hola que tal y después de una hora es que no me grababa y pues bueno si no cogí el cofre arriba y cuidado Nigga que acá y acá y cofre trampa ya pero no explotan o si algunos si algunos me explotan una vez osea como casi no explotan ninguno pues yo pensé que no explotaba y cuando a mi me explotan toda la cara y pierdo que no, ya a ver tengo cosas muy 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 buenas eh ¿tienes por la ventana? claro, como siempre a mi me llama WTF WTF ah ya me voy a esto y a ver este eh ¿donde estás? ah estas al frente mío ahí voy espérame no 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 te ha muerto te ha muerto? no ahí voy espérame ahí padre mia llegó yo ok creo que eres tu eso no la técnica ya sí sí eres soocés acá estoy acá estoy aquí sí relaja tu cuerpo toma toma Soy yo, soy yo, soy yo Tranquilidad, tranquilidad No, yo tengo, yo tengo, tranquilo, tranquilo Lo que me falta, eso, 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 gracias Muchas gracias, compañero Yo tengo, eh, ¿tienes CDT? Eh, una Ya, nada Y me faltó el cofre arriba Y no, sí, sí, me faltaron cofres abajo Mira a ver si me faltaron cofres abajo A ver Eh, no Oh, bien Eh, vacío 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 Que, quedan dos más ¿Cómo? Voy a ver, ya lo vi, 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 queda uno más, queda uno más, queda uno más Vamos Me llaman Legolas, ya está muerto Y ya, este, falta, este Faltan pocos, faltan pocos ¿Sabes quién falta nomás? Coño, la madre, coño, la madre Ah, coño ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué pasó? Nada importante Corre, 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 Diego Madre mía, estás en el medio Me cago en la... Vale Vale Ay, coño No, no, tranquilo, tranquilo No, no Me llama Legolas Me llama Legolas, tío, me llama Legolas Me llama Legolas Me llama Legolas Y bueno pues ¿Qué pasó? Me caí Bueno chicos, tenemos una pequeña pausa mientras que comienza otra ya que esta partida agraó muy poquito, dos minutos nomás Pues bueno, mientras que comienza una ya nos vemos Y por favor, estamos de vuelta dos, un segundo y yo y... Olio, olio Y cuidado que acá pueden matar, matar de una, de dos flechazos, ok? O tres Por favor Por favor Ah, tengo un pack nuevo de texturas, ¿sabias? Abajo, abajo del árbol y hay un cofre Sí, lo sé, lo sé, lo sé Muy bien, llegan, sabias Eh, cojo esto y esto, bien Entonces A ver, tengo eso, no tengo, tengo espada, sí, tengo espada, tengo esto Ah, me gusta la TNT Oh por Dios, oh por Dios Oh por Dios Eh, tengo, tengo cinco Cinco qué? Cuidado, cuidado Pues las de Ender ¿Ah, sí? Sí, sí, uy, eras tú No, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me maté una y no se acuerda Me mató Madre mía, me maté uno Me llama Legolas, tío, de nuevo Legolas, uno Legolas, dos Tío, que me mata Pues me voy No, me tira Te curo Como que si vienes Te curo A ver Que le meto Vamos Que mato a uno más Ah, tío, madre mía Cuidado, cuidado A ver, un rato No Se cago Se cago Te mataron, ¿no? Dime que sí Ay Te mató ¿Te mató? ¿Ah, sí? No, tío Es el que me da hoy Comité un error con Ender Pell A ver ¿Cómo? Comité un error con Ender Pell Ay, Dios Bueno, chicos Haremos una pequeña pausa Otra Mientras que Termina Ya haremos otra partilla Ya que es muy corto Muy, muy, muy Corto este video Y pues bueno, chicos Mientras tanto Que comienza otra Ya regresamos Y pues bueno, chicos Estamos de vuelta La mosca está molestando, niga Ya, a ver Estamos acá Tío, si supieras lo que me ha tocado Madre mía A ver, espérate Un ratito Uh, Dejan Espada de diamantes ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pues, yo no tengo nada Ah, sí Me ha tocado agacha Y eso es buena señal Yo soy demasiado bueno Con el hacha A ver, a ver, a ver Tengo esto Buena señal Ay, Dios Ya, a ver Mato uno, mato uno Dime que sí, dime que sí Dime que no Dime que sí Dime que no Yo lo mato Legolas Me llama Legolas Madre mía Dios, te ayuda a matarlo Vamos Uy, que lag, que lag Que me da lag Que me da lag Me cago en Uy, le di Y te mato, te mato, te mato Y se cubre Tío, no, no Le atrasizas mis flechas A ver, a ver No tengo esto Y me maté uno ¿Ah, sí? Sí, sí, sí A otro Cuidado, cuidado Cuidado Que voy, que voy Que voy Ponla aquí Ah, sí, amigo ¿Qué hace? Ah, otro ¿Cuántos quieres más matar? Ay, ay Hola, ¿qué hace? Jejeje Te ayudo Ay, ay, ay Madre mía Ya estamos extremis Que el se me da Que las, que las, que las Que el se me da Que soy más ola Son tres, son tres Son tres, son tres Pues a chuparla A chuparla Te ayudo en algo A chuparla A chuparla Otro más ¡A chuparla Otro más Otro más ¿Quiere otro más? Este no va a morir Vamos Tío, que ese te de ir a grabarlo yo Madre mía Yo estoy despequeando Yo lo estoy despequeando Y ahí va, diga Váñiga Le pega con el hacha Le hace la pinta No le pongo No le pongo Uy, tío Me cago en la Y es una bonita ¿Qué lo maté? Por madre Madre mía Y así como Un duple gana Y así como que liga Truto Madre mía Qué partida A ver Intentamos Espera, espera, espera Ay, que me río Tiene que ser una pelea justa Tiene que ser una pelea justa Como siempre lo hace Sí Es que Espérate Necesito algo Necesito algo Necesito agarrar algo Pinche lag Pues Qué pelea tan justa Espérate Tío Ah, tío Si hubieras vivido No hubieras Este No hubieras vivido Para contarlo A ver Espérate No, eso no lo votó Esto lo dejo Acá Este video tendrá más visitas Por No me tiras Tío No agarras Teni, teni Mi cago en la Ahí está A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver What the fuck, man Uy, 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 uy Calmao, calmao Calmao No, no, no No, no Ya me estoy pegando Ya no sé No, no, no Es ahí, es ahí No, es que me vino a un lado No sé por qué Espérate Tranquilo Sin TNT Oh, no, no, no No, no, no No, no, no Yo creo que gané Como siempre El Liga Rules ganó Sí, va a ser bueno en Skyworks ¿Qué qué 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 qué? ¿Cómo? ¿Y por qué estaba en el mapa? Queda en el mapa ¿Por qué estaba en el mapa? ¿Quedo estar en el mapa? ¿Te quedaste en el mapa, Gustavo? Tío, que partida, mentirao, madre de mi Dios, si lo hubiera grabado, lo hubiera grabado, madre de mi Dios, y lo peor es que con un hacha, con un hacha, ay Dios, y pues bueno, esto fue todo por video de hoy, si, con un hacha, con un hacha, espero que les haya gustado, y pues si les gustó, denle like, suscribanse, también los pueden compartir con sus amigos, y pues bueno, nos vemos conmigo, hasta luego, bye bye, chao, chao. Chao.